Sabemos que el coronavirus te preocupa. Por ello, y pensando en tu bienestar como en el de tus seres queridos y cercanos, la Revista Medicina y Salud Pública ha generado un sitio web especializado para proveerte toda la información necesaria y pertinente con respecto a lo que debemos saber sobre el coronavirus. Allí tendrás acceso a información completa y detallada como mapas de expansión, casos confirmados en Puerto Rico y América Latina, consejos, cuidados, videos ilustrativos e informativos y mucho más. Recuerda, protegernos del coronavirus es tarea de todos.